¿Qué cotidiano todo, no? ¿Se está transformando? O por lo menos lo estamos visibilizando, quizás siempre fue cotidiano. Lo estamos visibilizando más de un tiempo a esta parte. Esto se lo debemos principalmente a la irrupción de las mujeres en el espacio público, a estas masivas movilizaciones que venimos teniendo desde el 3 de junio del 2015 a la actualidad, en donde salimos a exigir el cese de la violencia contra las mujeres en todas sus formas. La más extrema es el femicidio, que es el asesinato de las mujeres por su condición de género, Ahora, para que exista un femicidio tienen que existir todas otras formas de violencia que estructuran de alguna manera esta sociedad, esta cultura desigual, asimétrica, que la fomenta y la genera. Nosotras, como ustedes bien decían, relevamos a partir de una encuesta que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, 388 casos, que 9 de cada 10 mujeres de esta ciudad ha sufrido por lo menos una forma de violencia machista. ¿Sabes que me parece importante también poder encuadrar este caso del que estamos hablando dentro de este esquema también? Porque uno, en otro tiempo, quizás me podría decir, es un loquito, como dicen habitualmente, que tenía ganas de descargar su violencia y justo vio a dos mujeres. Ni es un loquito en principio, quizás sí, pero suponemos que no, y ni es casual que fueran dos mujeres sus víctimas. Totalmente de acuerdo. O sea, la violencia machista no se ejerce a partir de que un hombre está loco o es borracho. Viste muchas veces, está drogado, está borracho, está loco, no. La violencia machista es la respuesta natural de muchos hombres que viven en un sistema que avala de alguna manera esta violencia. Y lo que sí vemos es un recrudecimiento de la misma a partir también de la falta de intervención estatal. El espacio público es un espacio sumamente hostil para las mujeres. Nosotras venimos relevando que muchas de las mujeres, la gran mayoría de las mujeres de esta ciudad también, dijo haber sufrido por lo menos alguna manifestación de acoso callejero en el espacio público. Digo, para hablar de situaciones incluso menores que esta que padeció esta mujer. Pero bueno, las fuerzas de seguridad no están capacitadas, no están formadas para intervenir. Y bueno, luego sucede esto, ¿no? Mujeres que en un horario en el que muchas veces preferimos no caminar y no transitar el espacio público porque nos da temor y esto lo confirma o en tal caso nos hace repensar si vamos a salir y cómo nos apropiamos a ese espacio público, son agredidas y no hay intervención por parte de las fuerzas de seguridad que debieran protegernos. Claro. Raquel, cuando hablamos de violencia y en ese trabajo que ustedes hicieron, ¿cómo se encargó el trabajo? Digo, cuando hablamos de violencia, ¿de qué hablamos? Obviamente de una trompada está claro, pero hay muchas veces que se banaliza alguna situación de violencia como un hecho normal o bueno, nada, fue un grito o fue un empujón. Digo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia? Hablamos de las distintas formas que toma esta asimetría en las relaciones de poder que se traducen en discriminaciones y violencias. Nosotros tenemos una ley sancionada en el año 2009, la ley 26485 de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres que establece los distintos tipos. Entre ellos vamos a hablar de la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia patrimonial y la violencia obstétrica. Y los ámbitos en los que estas violencias se desarrollan. Nosotras lo que fuimos a hacer cuando interpelamos a las mujeres a partir de esta encuesta fue no preguntar directamente si habían sido víctimas de violencia sexual o patrimonial o física, sino si algún hombre había interactuado de alguna de las siguientes maneras y esas maneras son las formas en las que se traducen estas violencias. Bueno, esto arrojó que el 65% de las mujeres dijo haber sufrido distintas formas de violencia y discriminación, principalmente violencia psicológica, esa violencia psicológica ejercida dentro del hogar. Esto también confirma algo que venimos relevando con nuestros registros de femicidios. O sea, la violencia más brutal sucede dentro del hogar y los hombres que llevan adelante estas formas de violencia son hombres del círculo íntimo o conocidos. Pero entonces estamos hablando de distintas manifestaciones de violencia que, como decía antes, se conjugan, que suceden en simultáneo.